A mí me ha gustado mucho el desarrollo del software. A mi papá yo lo noto muy animado. Todo el día paso en el computador. Si no fuera así, creería yo que pasaría más tiempo en la cama y a la cama le tenemos algo de miedo. Yo me levanto por ahí seis y seis o seis y media de la mañana. Y a las siete de la mañana, más o menos, estoy en el computador saludando a mi tutora Giovanni y poniéndome la labor dentro. Es una persona que desde el principio muestra mucha motivación, muestra mucho interés en el logro que quiere hacer y logra sacar tanto su práctica empresarial como su carrera de la mañana. Actualmente cuento con 71 años de edad. Estudié hasta quinto de primaria nomás. Me ha gustado siempre en la vida mucho estudiar y aprender cosas nuevas. Y un hijo mío me decía, papá, preséntese al examen del IFES que usted lo gana. Hombre, yo tenía que sacar en el examen 300 puntos en adelante para poder ganar. Saqué 370. Entonces el IFES me dio el título de bachiller académico. Ya con el título me matriculé en el SENA. En desarrollo de sistemas de información. Después me dijo Juan Pablo que para que el contrato de aprendizaje. Y averigüé aquí en EPM, venga, mi papá podría participar, tenía la duda de si podría participar por la edad. El programa de aprendices de EPM lo hemos convertido en un programa en donde nosotros podamos aportar a la sociedad, en donde podamos contribuir al propósito de la compañía. Es un programa de inclusión, sobre todo de inclusión a nivel corporativo. Porque nosotros creemos que el potencial y el aporte a los objetivos de EPM no tienen edad, no tienen género, no tienen color, no tienen etnia. Y me respondió, sí, sí puede. Él se inscribió por el sitio web de internet de EPM. Y también me hicieron unas entrevistas aquí. Compitió contra jóvenes, contra adolescentes. Hice unas pruebas que le hacen a uno, las pasé. Y ganó el proceso de selección y ahí está. Es una muestra de resiliencia y es una muestra de que todos, independientemente de las condiciones que tengamos, podemos hacer lo que soñamos. Hombre, yo me mantengo muy agradecido con EPM y con el SENA también, porque me están brindando esta oportunidad. Y me gustaría demasiado que esta misma oportunidad que me brindan a mí, se la dieran a muchas personas más. EPM tiene el poder de la diversidad porque la diversidad nos enriquece. Porque la diversidad hace que podamos cambiar vidas. Porque nos quiere incluir a todos, no quiere dar por fuera a nadie. Al hijo mío, ese ha sido el motor que me ha impulsado. Darle los agradecimientos y decirle que no me regañe tanto.